En Chihuahua ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! Y en Ciudad Juárez ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! Es lo que claman miles de trabajadores, comerciantes y empresarios de las dos principales ciudades de Chihuahua. El señor gobernador tiene asegurado el sustento, evidentemente todo su personal, todos los que forman parte del Comité de Salud no han dejado de recibir un centavo. Nosotros desde los gerentes hasta el empleado de más bajo nivel o el de más reciente ingreso pues han sufrido las consecuencias. Las protestas se concentraron afuera de las oficinas del gobierno de Javier Corral. Informaron que tan solo en el sector gastronómico son millonarias las pérdidas para más de 14 mil restaurantes. Yo he tenido que poner en el desempleo a 40 compañeros de trabajo, 40 colaboradores por no poder pagar sus sueldos. Ya no tenemos ingresos para el hogar. Gastamos ya todos los ahorros. Hemos gastado todos los ahorros, todo lo que teníamos. Inclusive muchos compañeros han tenido que vender cosas. Se les unieron los dueños de bares y gimnasios. Que las medidas del gobierno del estado son medidas eminentemente centaveras. Es decir, que lo único que trata no es cuidar la salud de los chihuahuenses, sino recaudar dinero para seguir con su grilla con el gobierno federal. Apenas el fin de semana terminó lo que todos consideraron un toque de queda. Sin embargo, permanece el semáforo rojo modificado que mantiene cerrados e impedidos a operar a cientos de establecimientos. Carlos Martínez y Reinaldo Lar, Azteca Noticias.